El curso de psicología de la autorrealización por Antonio Bleicho en Cuberta. Sesión tarde comienza. Bueno, si queréis hacer preguntas, os lo he explicado esta mañana. No dejéis que vayan pasando cosas sin comprender, porque luego no habrá tiempo de preguntar. Cada día traerá sus propias explicaciones y, por lo tanto, sus preguntas. Ha dicho esta mañana que, observando, se puede llegar a ver la raíz de este problema. Pero, ¿qué es el problema que practica también físicamente, que pueda tener alguna experiencia física? Y, si es así, pues, observando ese proceso físico, ¿qué es lo que puede llegar a ver el problema? Pues, sí. Cuando el cuerpo responde paralelamente a la mente, y se soluciona el problema en la mente, suele remitir, sobre todo cuando no se trata de procesos irreversibles, suele remitir los síntomas físicos. El problema no es el dolor físico. El dolor físico es un síntoma. Si realmente la causa es un miedo, por ejemplo, cristalizado, no es una consecuencia. Por lo tanto, como es consecuencia, lo mismo que vino como consecuencia, se irá como consecuencia. Ahora, a veces no se puede. Entonces, cuando lesiona órganos, los funciones, entonces hay algo que no se puede durar. Miedo, o contraerte, rechazando el vivir o el sentir ese miedo. ¿Ves? Son dos posturas. Entonces, aquí lo que se trata es de que yo aprenda a mirar lo que hay, a aceptar que eso está ahí, porque está ahí a atreverme a sentirlo. Ahora, una cosa es sentirlo, otra cosa es exteriorizarlo. Son dos cosas distintas. Es interiormente que yo he de aceptar lo que hay, pero eso no quiere decir que esto justifique el que yo haga exteriormente disparates para dar salida a mi agresividad o a mi miedo o a mi protesta. Exteriormente yo tengo la responsabilidad de controlar mi comportamiento. Pero interiormente yo puedo vivir lo que hay sin engañarme, sin huir de ello, sin taparlo con otras cosas. Es porque tenemos miedo de lo desagradable que reprimimos. Reprimir no solo de cara al exterior, reprimimos de cara a no querer sentir interiormente lo desagradable. Entonces debemos de aprender a aceptar que si lo desagradable está ahí, pues, lo correcto es que yo lo viva. No que lo busque, pero que no lo rechace. Ya sé que esto cuesta, pero ya iremos hablando de todo proceso de trabajo y veremos cómo esto se puede ir haciendo. que la persona puede ir aceptando lo desagradable justo en la medida que se va sintiendo más fuerte interiormente. Y, a la vez que va aceptando lo desagradable, esto le va fortaleciendo más interiormente. Lo está ejercitando, su energía. Su energía de resistencia, en este caso. Le aguanta. O sea, hasta ahora, yo solamente he hablado no cómo solucionar los problemas, sino cómo se están planteando los problemas. Ya explicaré todo el trabajo a ir haciendo. Hasta ahora es que vayamos entendiendo qué es esto, por qué no vivimos esa plenitud a la que estamos naturalmente llamados. Qué factores concretos impiden y cómo podemos ir eliminando, neutralizando esos factores que impiden que vivamos lo que realmente somos. Eso no se arregla con recetas, sino que requiere, pues, una comprensión. Más preguntas sobre lo explicado. ¿Qué es eso? No sé, cuando alguien se pone así, se turba o se pone rojo. Entonces, es que esta manita se ha movido, pero si se da cuenta y lo acepta, ¿esto es una forma de superarlo? No, el superarlo, ya he dicho que la solución, ya la hablaré más adelante. Ahora solamente estoy hablando de cómo se forman, se van formando problemas. La solución irá viniendo después de haber hablado de cómo se forman los problemas. De momento, lo que digo es que el primer requisito es que yo no huya de lo que hay, que yo aprenda a afrontar lo que hay, porque si no estoy complicando las cosas. Y que a medida que voy mirando lo que hay, a la vez que lo voy sintiendo, voy descubriendo su naturaleza, de qué está hecho. Y cuando yo voy comprendiendo de qué está hecha una cosa, entonces surge la capacidad de soltar aquella cosa. Pero eso no es una clave para todos los problemas, sino simplemente es lo que se deriva por el hecho de estar atento. O sea, que el hecho de que yo esté temblando y me dé cuenta que tiemblo, esto no me arregla nada. Esto lo que me hará es temblar más. Porque me pondrá en contra de lo que yo quisiera vivir y sentir. Quisiera ser una persona muy segura y muy feliz y muy controlada y resulta que me veo temblando, pues esto lo que me hará es ponerme más nervioso. La solución la iremos viendo como solamente son cinco días, no hay que esperar mucho, o sea, que aguantar un poco el problema. Bueno, no lo he dicho con eso. Sobre el pensamiento, ¿cómo se puede evitar el pensar? O sea, esta manera has dicho que hay que observar. Sí, yo no digo que haya que evitar el pensar, todavía no lo he dicho, ya lo diré ya. Pero todavía no lo he dicho. Yo lo que digo es que no hay que confundir el pensar con el estar atento. Y si pienso, pienso, pero si estoy atento, estoy atento y son dos cosas distintas. Ahora, si queriendo estar atento resulta que yo estoy pensando, entonces estar atento a que estoy pensando. Aplicar la atención al hecho concreto de que estoy pensando. No es ningún pecado pensar. Es un retraso. Un retraso mental, niños. Pero no es que esté mal hecho. Por lo tanto, nada, no hay problema en el pensar, por lo menos por hoy. Ahora, no confundiré esto con el mirar. Con el pensar no descubrimos. Con el mirar sí descubrimos. O sea, que cuando yo estoy mirando, observando con interés qué pasa a la vez que estoy viviendo, porque siempre hay que observar viviendo sobre la marcha, porque si yo paro y empiezo a mirar, no veré nada. Hay que mirar mientras las cosas funcionan. Es cuando las cosas funcionan que surgen de dentro los miedos, que surge la agresividad, que surgen todos los problemitas que hay. Yo voy descubriendo, pues, qué está pasando, qué dinámica está siguiendo, qué estrategia. O sea, estoy siguiendo en todo. Me daré cuenta que huyo de una situación. Me daré cuenta, pues, que tiendo a agarrarme a unas ideas, a unos recuerdos, a unos aspectos de la situación. O sea, iré descubriendo ahí como unos factores que si los miro, veré que es todo un tinglado coherente, que es todo un argumento en acción. Dentro de un rato hablaré más de ese aspecto de mirar, o dentro de un rato, o quizá mañana. Pero pasemos ahora a otro aspecto del trabajo, que también he explicado esta mañana su base, y es que yo he aprendido a responder de una manera condicionada. Cuando era pequeño, pues, aprendí ante las cosas desagradables a llorar, por ejemplo, y entonces he adquirido el hábito de que ante lo desagradable lloro. Y me ha quedado este hábito. Y cada vez que me dicen algo desagradable, o lloro. o si lo que yo aprendí es a revolverme contra, entonces, sí, está siguiendo ahora el hábito de ante cada cosa desagradable revolverme contra la persona o la situación. Y esto además muchas veces se enseña en la llamada de educación. Y cuando el niño se da un golpe en la mesa, va a decir, ¡ay, la mesa, qué mal! ¡Pum, pum! pega la mesa. Entonces, claro, pero el niño aprende que la culpa es de la mesa, no de que él ha de ir con más cuidado. Pues, todas esas cosas las aprendemos. Y luego funcionan ya por su propia cuenta. Y todas las respuestas que estamos teniendo ahora, si no estamos muy, muy despiertos, inevitablemente, son respuestas que hemos aprendido muy anteriormente. De hecho, es el pasado que está viviendo en nosotros. No somos nosotros que estamos viviendo en presente. O sea, el pasado está funcionando de una manera mecánica. A tal tipo de estímulos, tal respuesta. La misma que surge una y otra y otra vez, que ha surgido toda la vida. Por eso es tan fácil manejar a la gente. Le quieres que sonría, dile una cosa determinada, que es una persona estupenda, y verás que te sonríe y se siente feliz. ¿Lo quieres enfadar? Dile, pues, que es un ignorante o un estúpido. Y no falla. Puntería segura, siempre. Si es como una máquina de esos, ¿verdad? ¿Quieres un chester? Echas las monedas allí, aprietas el botón, chester, más o menos. O sea, que la persona está funcionando con todas sus pretensiones, pero está funcionando exactamente como una máquina. Y, claro, funcionar como una máquina inconscientemente es lo más opuesto a la autorrealización, que requiere una plena lucidez, una plena conciencia de todo lo que está pasando. O sea, si yo no estoy presente allí, viendo lo que pasa y determinando mi respuesta, ¿quién está viviendo en aquel momento? Nadie. Es un cuerpo por alquilar. Está vacío. Pues, si estáis atentos y observáis, veréis qué disgustos os vais a llevar. Porque iréis observando más y más que durante el día, sólo en brevísimos momentos, estáis realmente despiertos. Digo yo, no sé, no me meto ahora con vosotros, pero es muy probable que ocurra así. Y por eso nuestra vida está funcionando en un círculo prácticamente cerrado. Y se están repitiendo las situaciones. Y siempre me enfadan las mismas cosas y siempre ocurren las mismas cosas que me enfadan o al revés, siempre disfruto de la misma manera y tiendo que crear artificialmente las mismas cosas para disfrutar una y otra vez lo mismo. Nuestra vida está hecha de una serie de hábitos, de un disco que va dando vueltas, que va girando. en la medida que yo esté despierto veré que yo tengo la opción de poder elegir mi respuesta, de poder crear mi respuesta y romper ese círculo de hábitos. Y entonces si yo estoy realmente despierto veré que lo único que tiene sentido es que en cada instante sea cual sea la situación yo responda con lo mejor de mí mismo. En lugar de seguir funcionando mecánicamente con enfado o con tristeza o con depresión o con lo que sea como siempre si yo estoy despierto veré que ante una situación que antes provocaba en mí una reacción de humillación de enfado pues ahora puedo adoptar una respuesta totalmente pues positiva positiva de de sentirme a mí mismo de vivir mi energía mi cordialidad mi visión clara de las cosas sea que sea yo quien esté creando la respuesta no porque la situación me la provoque sino porque yo la estoy creando por mí mismo porque decido vivir en acto el potencial que soy o sea es estar creando por sí mismo la respuesta y crearla con lo que yo soy potencialmente que es energía que es inteligencia y que es amor felicidad actualizar eso y actualizarlo porque me da la gana no porque el otro me lo pida o la situación lo justifique lo único que lo justifica es que yo lo soy y si yo no lo actualizo nadie me lo actualiza o sea es empezar a tomar en propia mano la propia vida en lo que depende de mí y lo que depende de mí son mis respuestas no dependen de mí las situaciones los estímulos pero si dependen de mí y totalmente de mí si estoy despierto mis respuestas a las situaciones sean las que sean pero esto solo es posible cuando yo estoy muy despierto a la que estoy así medio atontado medio dormido que es el estado diríamos más o menos medio normal aunque uno ahora no se dé cuenta entonces inevitablemente surge lo habitual y uno se da cuenta de la respuesta cuando ya ha surgido y por eso es tan importante la atención esta es otra de las razones porque me permite estar más allá de esos mecanismos que están funcionando automáticamente por lo tanto me permite que eso no funcione aparte de mí me permite intervenir siendo yo mismo el que creo la respuesta porque yo decido crear si es adquirir una autonomía de criterio una autonomía ante cada situación yo contesto yo contesto a tal situación lo que yo determino contestar no que lo que el otro provoca mecánicamente en mí por hábitos por condicionamientos la respuesta óptima siempre es aquella que moviliza en mí el máximo de mi energía interior de mi afectividad interior y de mi inteligencia la forma exterior la que mi inteligencia determine de acuerdo con la situación pero los ingredientes de esa respuesta siempre son esas tres cualidades al máximo en cada instante en la medida que yo hago eso yo me actualizo más y más yo crezco en eso que ejercito y voy acercándome más y más a la plenitud correspondiente y voy eliminando más y más todo lo que son problemas derivados de la falta de actualización pero sobre todo es que yo empiezo a ser yo mismo auténticamente yo libre de condicionamientos interiormente y entonces es cuando hay posibilidad de que yo llegue a descubrir mi autenticidad mi fondo mi realidad el camino está abierto pero en cambio si yo estoy ausente y está funcionando una maquinaria que se ha construido con el tiempo allí no hay ninguna posibilidad de que yo descubra nada auténtico en mí a ver preguntas sobre esto sobre esto yo no digo que escapes yo digo que vives frente a tu impulso agressivo con toda tu inteligencia con toda tu energía y toda tu afectividad no hay nada nunca que justifique que yo no viva más y más lo que soy porque yo he de vivir si decido ser auténticamente yo mismo he de vivir más y más mi potencial en acto en todo momento no cuando las cosas se ponen serias siempre para gozar vivir momentos de descanso de de recreo vivir el recreo pero con toda mi energía mi inteligencia y mi afectividad así es movilizar al máximo por mí mismo ahora parece que hemos de guardar siempre nuestra energía para las situaciones que son graves porque yo he de vivir mi energía pues junto con el gozo y el amor hay muchas personas que asocian la energía a situaciones de conflicto y a situaciones de agresividad y ahí está el mal porque no viven la energía de un modo positivo luego solamente la pueden vivir de un modo negativo como agresividad si vivieran más y más su energía al servicio de la inteligencia y del amor y de la alegría movilizaran su energía al servicio junto con la inteligencia y la afectividad cada vez se sentirían más fuertes y cada vez tendrían menos necesidad de defenderse o atacar pero como ahora la energía no se vive porque se tiene un modelo de ser persona muy educada y quizá muy bondadosa y entonces la energía no tiene lugar en esto entonces la energía no crece y al no crecer nos sentimos más fácilmente vulnerables y entonces necesitamos protestar o necesitamos defendernos y sale la energía siempre diríamos como yendo a las malas no si la energía funciona yendo a las buenas en toda la parte positiva y gozosa de la vida como seremos más fuertes como seremos más fuertes no viviremos el problema de tener que defendernos o sentirnos atacados constantemente la persona siempre es víctima de lo que no ha desarrollado aquello que no he desarrollado me hace vulnerable sea lo que sea es de las tres cualidades aquello que he desarrollado más es aquello en lo que soy más fuerte y por lo tanto más seguro esto mirando porque esto es una indicación muy útil en la práctica si queréis saber qué os falta desarrollar no tenéis nada más que mirar qué es lo que os hace sufrir en vuestra vida diaria ¿os hace sufrir la violencia de los demás? es un problema que no habéis desarrollado vuestra propia energía combativa ¿os hace sufrir el aislamiento la incomprensión afectiva la no aceptación en el sentido afectivo soledad afectiva frustración afectiva no es que los demás sean muy egoístas ya puede que lo sean no es que los demás estén muy cerrados y no comprenden puede que lo sean pero lo único seguro es que falta un desarrollo más profundo y más pleno de la propia afectividad activa y así en todo y generalmente es la afectividad y la energía los dos aspectos que están más carenciales más deficitarios en el desarrollo habitual de las personas por lo tanto no es ningún secreto averiguar qué pasa qué es lo que en mí está necesitando más desarrollo mirar las situaciones que se van repitiendo una y otra vez y ver si aquello lo que me duele lo que me hace doler es un problema de energía o un problema afectivo o un problema de comprensión o de explicitación saber que está indicando sufrimiento está indicando lo que falta desarrollar de un modo particular aunque a uno le parezca que ya lo ha desarrollado mucho pero si allí hay sufrimiento si uno está tropezando una y otra vez con el ambiente o con las circunstancias uno tropieza con lo que le falta desarrollar a ver preguntas si el ejemplo cuando habla de el saldo es cierto que se roba si estas tres energías son las que ordenan nuestro psiquismo o el psiquismo es el que nos niega que 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 se potencien esas tres energías sí la mente es la que generalmente dice sí o no a la respuesta de de una desmovilización de esas cualidades es la la mente cuando yo por ejemplo estoy con un grupo y se está hablando de algo y de repente a mí me viene una idea respecto a aquello pero luego me viene el miedo de que si a lo mejor lo que digo no va a quedar bien o no no es oportuno es la mente es la pensura la que impide que yo me manifieste o sea que la mente eh nuestra configuración de del psiquismo lo hace la manifestación de esas tres potencias pero al mismo tiempo es un impedimento aunque no ya lo irás viendo lo voy explicando gradualmente de momento es que el potencial que yo soy lo he ejercitado hoy día hasta un determinado grado y eso es lo que hoy soy yo soy exactamente lo que he desarrollado de ese potencial lo que he vivido activamente lo que he desarrollado de inteligencia a través de actos particulares lo que he desarrollado de mi efectividad a través de actos particulares lo que he desarrollado pues de de mi energía a través de actos particulares lo que he ejercitado y como lo he ejercitado determina mi modo actual de ser ya que yo como ser concreto es soy lo que he vivido como experiencia activa es lo que podemos llamar el yo experiencia en el sentido activo yo me he configurado de acuerdo con lo que he ejercitado y del modo particular como lo he ejercitado en un momento esto esto que dices Antonio si efectivamente es así pero la limitación la limitación está en uno ¿qué quieres decir la limitación? ¿de qué limitación hablas? hablo de la limitación cuando tú dices o sea vamos a ver yo debo de aceptar yo paso vamos a suponer sufro una soledad o sí vamos a quedarnos ahí bien sufro un estado de soledad observo que ese estado de soledad no me lo han producido algo del exterior la falta de algo del exterior al menos no soy consciente de ello puesto que tampoco deseo algo del exterior que me la quite entonces tengo que terminar aceptando esa soledad que soy y punto porque estoy dando mi medida quien dice soledad puedo decir o sea a los tres niveles es la medida que doy en ese momento ¿para qué luego voy a pensar y voy a decir no, no es que es una limitación que te la pone la mente no es una limitación de la mente es que yo en ese momento doy hasta ahí y nada más ¿y por qué das hasta ahí y nada más? no, pues es que termino bueno, pues pues lo acepto y se acabó y es manera de que esta no me doy yo pregunto ¿por qué? ¿por qué solamente das hasta ahí? porque porque no es algo que yo pueda producirlo o algo que o sea si tú te pusieran en estado de sopronización o de hipnosis tú verías como serías capaz de dar unas respuestas totalmente otras a las que das en la vida habitual ¿por qué? porque en el estado de sopronización simplemente lo que están haciendo es inducirte unas ideas distintas de las que tú tienes como filtro de tu comportamiento y al momento que te cambian las ideas cambian toda tu forma de expresarte o sea lo que está determinando tu limitación actual es toda tu historia hasta el presente que es lo que tú dices pero a la vez es porque estoy manteniendo unas ideas y no las cambio no las ensancho no las abro o simplemente no las elimino y son las dos cosas el resultado mecánico de lo que he ido ejercitando y a la vez algo que está poniendo unos límites a mi capacidad de ejercitar con unas prohibiciones con unas ideas de tabú de peligro de miedo pues eso no lo veo la primera parte sí es así pero ves la segunda parte no lo veo no lo ves pues es lástima pero tú entiendes que si te pusieran esta socronicación sería muy posible que fueras capaz de vivir otras muchas cosas sí es posible pero ahora fíjate pues eso que es posible de qué depende en qué consiste la socronicación o la sugestión o la hipnosis sí es como si te anulas en la mente en ese momento pero pero es que de eso no me fío no te anula la mente simplemente te inducen una idea te inducen una idea nueva distinta de las que tú estás aceptando y entonces tu sentir y tu actuar se hace en función de esta nueva idea eso eso sí es así lo que no veo que pues eso es lo que está pasando cada uno está hipnotizado ahora con unas ideas y ese es el límite ya lo iremos al hablar del yo idea entraremos en ello y eso está ahí sino la persona no se viviría nunca como una conciencia limitada la persona se vive como conciencia limitada porque a la vez está viviendo un límite y a la vez ella está más allá de ese límite y ese contraste entre la conciencia limitada y una conciencia mucho más amplia que también está allí ese contraste es lo que da la conciencia subjetiva de limitada o sea que si no hubiera eso la persona no se viviría a sí misma como limitada porque daría el tiempo de su posibilidad en cada instante y aunque objetivamente comparada con otra fuera menos la respuesta la persona lo viviría como su totalidad real y no con una conciencia de límite sí es que cuando has dicho esto de que funcionamos como máquinas esto yo lo he visto muy claro me parece que es así según el botón que nos aprietan entonces damos la respuesta y ahora hablan del desarrollo de las tres potencias y de la experiencia que es el fruto de lo que cada uno hemos interpretado entonces si ese cada uno su respuesta no ha sido mecánicas igual le vale la después las experiencias en efecto en efecto aunque las respuestas hayan sido mecánicas no deja de ser algo que responde algo que moviliza el problema es que por el hecho de ser mecánicas siempre movilizan lo mismo o sea el problema de los automatismos el problema de los condicionamientos es que forman un sistema cerrado y por lo tanto siempre hay las mismas respuestas si observaros o recordad cuando estáis ante situaciones muy trágicas muy dramáticas y veréis si recordáis que siempre se producen las mismas quejas los mismos argumentos el mismo estilo de llanto unos viviéndose como víctimas otros en una actitud de protesta pero es que si os observáis veréis que salen las mismas palabras una y otra vez aunque la situación que provoca el conflicto o el drama sea muy distinta simplemente está apretándose el botón de alarma alarma peligro peligro y entonces lo que está grabado allí dentro sale y sale mecánicamente entonces siempre sale lo mismo y claro la persona no ejercita porque aquello ya está ejercitado y simplemente es una repetición la repetición no desarrolla simplemente fortalece más la repetición grava más profundamente el rollo que se repite solamente se puede desarrollar y crecer cuando uno está fuera de todo condicionamiento cuando uno se siente libre y libre quiere decir liberado de condicionamientos todo eso es para que lo miréis ver nada a ver si intuitivamente lo percibís como cierto no la libertad no depende de que las potencias estén desarrolladas sino del grado de lucidez recuerdas que esta mañana decía cuando yo estoy observando mis condicionamientos la parte que observa no está condicionada pues es precisamente esa parte que observa la que me da en la medida que está presente la que me da una opción una posibilidad no absoluta pero relativa y si tú te fijas en este ejemplo que ponía de cómo uno protesta o reacciona ante situaciones desagradables si miras tu vida verás que prácticamente toda tu vida cada x tiempo te ha tocado una cosa desagradable y entonces tú has soltado el rollo correspondiente a la situación desagradable ahora mira qué has desarrollado con eso y verás que no has desarrollado nada solamente que lloras más fuerte que antes que vives el drama pues con más fuerza pero nada más ahora si al llorar estuvieras tú muy consciente de lo que está pasando te vieras a ti misma llorando te vieras a ti mismo repitiendo lo mismo de siempre te vieras a ti mismo qué es lo que realmente te duele y no lo que parece que duele si hubiera esta actitud de lucidez de presencia entonces el llanto no podría repetirse igual ese factor de estar presente alteraría el carácter de círculo cerrado de lo aprendido o sea que ahí está el camino de salida pero una característica de cuando uno está llorando es de que la mente está cerrada la mente cerrada se puede ver porque además hay una contractura en la frente y esto impide pues que uno sea realmente testigo lúcido de lo que está pasando si uno no ha ejercitado esa lucidez de un modo de liberal y lo mismo pasa cuando uno se alegra si miramos veremos que nuestra vida está hecha siempre de estilos que uno dice es mi estilo bien una cosa una cosa pues que quita uno que satisfaga mucho decir que su estilo como si fuera pues una marca de modas de Rodríguez o de quien sea pero realmente este estilo no es nada más que un resultado mecánico por eso se puede estudiar la psicología porque realmente son unos cuantos estilos unos cuantos estereotipos entonces pues hay el sentimental pues hay el nervioso hay el tal hay el cual son unos estilos se puede estudiar desde un punto de vista de estructura constitucional física se puede estudiar desde un punto de vista reactivo ante las situaciones se puede estudiar pero siempre es una cosa que se tiende a tipificar ¿por qué? porque la persona tenderá a responder siempre del mismo modo si no no habría psicología si una persona que fuera capaz en cada instante de vivirse de un modo fresco nuevo y por lo tanto con una posibilidad de respuesta siempre nueva imprevisible no hay manera de conocerla nunca de conocerla nunca en el sentido de conocerla por el pasado es algo a descubrir en cada instante pero cuando se conoce a las personas y dice si este pues siempre hace esto se caracteriza por lo otro quiere decir pues que hay allí una rutina un hábito es un modelo de fabricación que funciona de esa manera pleno de otra ¿si? para ti había una mano a ver vuelvo a repetir que ha habido ruido ¿la parte que se llama que se observa es lo que se llama consciente? ¿la que es para ti el consciente? consciente es aquello de lo que te das cuenta ¿la parte que observa? no, la parte que observa puede ser un foco dentro del consciente si tú me estás viendo a mí el observar es el hecho de que tú estás dirigiendo tu atención a mí pero también es consciente esta imagen de mí que tienes o sea que no solo es la parte que observa es lo observado también claro, un foco consciente ahora, observar el observador la actitud de observar o de estar atento es un foco un foco de lucidez que depende de mí que se entiende más o menos y que se dirige a un sitio o a otro el consciente sí, sí no es que desarrollar sino ampliar también hay otra pregunta que me da un punto que me da un punto que la actitud de la energía y la inteligencia están de alguna manera insertas en los entornos más o menos desarrolladas entonces es como que no hay que decir que con mucha energía tienes desarrollarla en algo que te gusta o que te gusta o cualquier forma es como que ese desarrollo de esa energía es como enfocar precisamente en ese si hablamos de energía quiere decir que en cada momento y en cada situación tú has de vivir más y más tu energía no solo a través del deporte en toda situación porque siempre la eres y si siempre la eres siempre la has de vivir conscientemente y desarrollar la energía no quiere decir que tengas que hablar a voz en grito quiere decir que has de ser muy consciente en ti como cuando estás en situaciones muy importantes aunque sea para explicar un chiste para hacer una broma estar totalmente presente más y más en toda situación y lo mismo y lo mismo el interés que es un aspecto de la atención de la inteligencia el interés siempre aunque sean cosas anodinas aunque sean cosas que uno pues ya las conoce estar en movilizar el interés no porque el objeto merezca mi interés sino porque yo soy ese interés es por una exigencia de ser más yo mismo en acto no porque el sujeto el objeto que está allí sea el más interesante o menos ahí está el problema en la medida que yo lo veo más interesante o menos ya estoy viviendo en una dependencia del objeto y se trata de que yo aprenda a vivir lo que soy porque lo soy que asuma lo que yo soy en primera persona lo has de ver por los efectos o sea ya he dicho antes que uno si observa su propia vida verá que tropieza con cosas pues estas cosas con las que tropieza una y otra vez están señalando algo que falta desarrollar más ¿no te ayuda eso? ¿no te ayuda eso? todo lo que sea sentir surge de la afectividad ahora lo que yo estoy diciendo es que yo he de ir más allá de esa demanda afectiva porque hay un sentido de carencia yo he de lo que estoy diciendo es que yo reconozca en mí esta capacidad de expresar afecto no de buscar afecto ¿eh? también hay el buscar afecto ¿eh? pero ahora estoy hablando del aspecto de desarrollo activo entonces que yo me obligue si quiero si lo veo claro que yo me obligue a vivir más y más en cada momento esta capacidad afectiva ¿cómo? pues siendo más amable con las personas especialmente no para quedar bien ¿eh? sino simplemente porque estoy movilizando y quiero vivir mi afectividad incluso con las antipáticas incluso con las que no pueden entenderme como los niños pequeños o los animales o los árboles o las flores es como un estilo base en que yo decido estar más y más presente todo yo en cada instante de mi existencia es aprender a vivir al cien por cien y si descanso si estoy tomando la sombra en un sitio fresco pues descansar todo yo pero todo yo estar allí presente en este acto de descansar y de gotar y de pasarlo bien con mi conciencia de energía estática tranquila con mi afecto y bienestar viviéndolo al máximo y con mi atención totalmente presente o sea que no hemos de ver esto solo como una actitud activista de cara a la acción es también de cara al descanso de cara a la receptividad o sea que mi inteligencia esté funcionando siempre como lucidez como atención como presencia que mi afectividad esté siempre presente con independencia de si las situaciones son más o menos y que mi energía profunda esté siempre presente yo en ella ella en mí y eso es empezar a vivir empezar a vivir lo que uno es y no estar viviendo en cada momento como el resultado de no sé qué cosas que están pasando en mí que una vez me siento pues hundido otra vez me siento muy eufórico otra vez me siento muy despierto otra vez me siento sonámbulo es en lo que depende de mí en lo que depende movilizar al máximo mi capacidad de ser yo mismo y ser yo mismo es ser inteligencia ser energía profunda y ser afectividad afectividad no quiere decir solamente ir por ahí repartiendo flores afectividad es la capacidad de gozar es la capacidad de movilizar como sea mi voto porque estamos acostumbrados a que el voto me sea dado me sea producido me he acostumbrado a vivirlo pasivamente y adoptar esta actitud activa no es nada fácil pero esto es lo único que me asegura que yo vivo más y más lo que soy que estoy convirtiendo mi vida en una plenitud de eso que soy potente y ese gozo que yo desarrollo en virtud de mi ejercitamiento activo es irreversible en cambio el gozo que se me da porque se cumple un deseo porque me encuentro con personas amables o por cualquier factor externo este siempre se va ¿sí? ¿no lo que dice de la flexibilidad mental? ¿de la? flexibilidad mental no es flexibilidad flexibilidad es poder cambiar los contenidos de la mente estoy hablando de atención de lucidez de presencia que es un poco ¿no sería la afectividad a través del cuerpo es uno de los modos? pero es uno no puedes andar por ahí abrazando a todo el mundo y irte con todas las chicas que te gusten te he dicho la flexibilidad ah yo he entendido afectividad no flexibilidad por eso había dos mensajes la flexibilidad corporal la flexibilidad corporal es un aspecto en lo físico de la adaptabilidad y es bueno pero eso no no quiere decir que tengas una flexibilidad siempre mental y emocional puede ser un primer paso o sea el problema de los contenidos reprimidos es que producen rigidez por lo tanto en el sentido en que hay una movilización del cuerpo pues tiende a que las energías circulen en principio de Reich pero eso es como trabajar a través de los efectos porque la coraza caracterológica y todas las resistencias son un producto de algo que se ha generado en la mente y en las emociones y el cuerpo es una expresión última de esa actitud de rechazo de temor al trabajando el cuerpo se facilita el que se expresen cosas pero hay otro modo de trabajar lo que es yendo directamente a las causas y las causas son generalmente una visión errónea o unos miedos y aquí se puede trabajar los tres niveles a nivel mental a nivel emocional y a nivel físico pero para mí siempre es fundamental trabajar a nivel mental y emocional el físico puede ser a veces una buena entrada una buena ayuda pero trabajar solo el físico es muy difícil que se solucionen los problemas la experiencia enseña que se puede soltar unas tensiones que hay allí y la persona grita o llora o tal y luego a cada un tiempo la tendencia a volverse otra vez a espasmodizar hay que hacer todo un trabajo seguido o aprovechar aquello para hacer un trabajo a un nivel emocional y mental oye Antonio oigo el gozo que viene del cumplimiento de un deseo es auténtico puede ser tan auténtico como el otro aunque sea temporal es auténtico claro es auténtico en una medida pues en que claro está allí y es una realidad puede obedecer a necesidades muy reales básicas puede nacer el deseo pues más bien de un aspecto más ocasional más caprichoso diríamos pero es auténtico lo realmente auténtico sería que vivieras la fuente donde surge el gozo y no el producto eso sería lo auténtico pero de momento ya vale es que a mí por ejemplo me pasa no sé si esto será más adelante que por ejemplo me doy cuenta de eso de que estás contenta o gozas cuando te cumple un deseo entonces mi mente me dice bueno yo pero va eso no no es cierto porque ha sido al satisfacer un deseo y por eso te decía la prueba en la medida que hay satisfacción hay satisfacción aprovechala claro ahora si te das cuenta de que esa satisfacción es debido a que algo exterior es satisfecho de tu deseo también te das cuenta que esa satisfacción es provisional por eso pero no hay que negar ni rechazar lo provisional simplemente procurar si uno quiere trabajar para lo fundamental Diana no 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 separarlos porque realmente están unidos el problema el problema es por donde empezar el trabajo y a veces pues el plano físico puede ser un buen comienzo cuando la persona está muy cerrada muy bloqueada el empezar a hacer ejercicio aunque no tenga que ver directamente con su síntoma puede ser un comienzo para que energías vitales empiecen a circular y entonces ir facilitando la circulación y por lo tanto la visión de otros aspectos realmente se debiera movilizar todo el problema es que luego hay que aprender a distinguir bien lo que corresponde a cada nivel para distinguir lo que es realmente la base del problema y no confundir nunca la base del problema con el lugar donde se manifiestan los síntomas una idea de temor puede traducirse pues en una actitud de miedo de espanto que a su vez puede crear unas contracturas muy fuertes en una zona u otra del cuerpo pero realmente el problema allí no es la contractura ni es el miedo sino que es la idea a pesar de que la idea no se ve y en cambio el miedo sí se vive muy intensamente como lo más intensamente y la contractura es lo más aparente sí reconocer el sentir y expresar este sentir en la medida que expreses que des exteriorización al sentir vendrá la formulación de la idea que está implícita en el sentir muchos muchos los problemas que tienen su raíz en la mente pero que no se ven como pertenecientes a la mente porque sus manifestaciones están en lo emocional o en lo físico entonces si quiere curar lo emocional o lo físico claro no se cura porque realmente la verdadera anomalía está en la mente y el miedo que que suele ser lo más generalizado de todos los males nace propiamente en la mente el miedo siempre es la amenaza que yo siento o creo a lo que creo ser siempre por lo tanto es esta amenaza a lo que creo ser se produce en la mente aunque luego se manifieste como un estado emocional muy desagradable que es lo que llamamos propiamente miedo y que este miedo a su vez se traduzca en unas actitudes o crispadas de inmovilización o agitadas de huida esto se ve por ejemplo en el problema de muchas personas que están tomando estimulantes estimulantes porque se sienten que les falta energía y claro con un estimulante pues parece que funcionan con más energía realmente su problema no es una falta de estimulantes su problema es que hay un bloqueo de energías y la solución está en poder desbloquear esas energías que están dentro no en mantener el bloqueo y encima añadirle un estimulante porque eso lo que hace es complicar más el problema hacerlo más insoluble pero como generalmente se vive pues con con un gran desconocimiento con una falta de contacto con los propios niveles de la propia persona pues uno no sabe de qué va como si uno fuera un total extranjero para uno mismo por ejemplo el enfado sí entonces yo creo que la cura es que si estoy tratando de estar situada en el centro pues el enfado no está digamos presente y al contrario sí ¿cómo es? sí entonces verás que puedes obligarte a mirar ese enfado aunque de momento se haya ido verás que si vuelves a evocar la situación aflojando un poquito tu centramiento se vuelve y entonces pues examinalo en ese estado intermedio en que no estás totalmente centrada solamente ¿cómo solamente? o sea en ese estado intermedio yo no reconozco la afectividad sí puedes 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 evocar la situación es cuando estás muy centrada que quizá por tu modo de centramiento te vives un aspecto más de energía en que desconectas del afectivo ya puedes ponerte porque si ahora vamos a otro problema si tu centramiento es correcto o no correcto ahora se trataba simplemente de poder ver que cuando estás enfadada no estás centrada cuando estás centrada no estás enfadada entonces te digo puedes ver que si aflojas un poco tu actitud de ser lo que tú llamas tú de momento y evocas la situación verás que vuelve el enfado un poco entonces puedes mirar mirarlo solo en el acto de mirar no está la afectividad sí, sí puedes mirarlo afectivo puedes mirarlo afectivo claro, porque estás sintiendo el enfado lo estás sintiendo y si lo estás sintiendo está lo afectivo pero lo que mires es la mente la atención por lo tanto está la atención y está lo afectivo que es el objeto que estás mirando y además estás has de estar atenta a la razón por la cual aquella afectividad está actuando de ese modo bueno, es que yo entendía que estar centrada en los tres centros y a la vez viviendo ese estado era estar también centrada en la afectividad en el sentido de estar en el amor digamos estar en los sentidos ¿sí? antes has dicho que cuando hay situaciones que produce un estado de placer lo que hay que hacer es observar y darte cuenta de que he vivido por esta situación ¿no? y yo me pregunto a ver si si en realidad no se puede hacer que ese placer esté en todo momento ¿no? o sea, en realidad ese placer como sale de ti para que lo que lleva a conseguir esté en todo momento así es y estará en todo momento cuando tú te sitúes allí donde está pero ahora todavía estamos en una primera fase en que estamos hablando que consiste ejercitar no en la onda ¿sí? ¿sí? no, no en absoluto porque un psicoanálisis funciona a base de asociaciones ¿no? y aquí en todo caso las asociaciones irán viniendo pero no porque yo las busque o sea la observación mantenida va trayendo consigo todo aquello que está relacionado con la cosa que observo pero sin necesidad de un proceso de pensamiento es como un efecto de visión una visión que cada vez es más amplia y más profunda y por lo tanto más comprensiva comprender no es nada más que ver lo que hace que aquello sea aquello ver no pensar no deducir ver por lo tanto se trata de pasar de una visión primero del síntoma del efecto y a través de mantener la atención se va profundizando y ampliando y entonces se va viendo toda la estructura que se manifestaba como síntoma ¿no hace falta? puede entrar pero no hace falta o sea tú puedes mirar a destiempo una vez ha pasado la cosa puedes volver a mirarla con calma para acabar de ver lo que no habías visto o para volver a ver lo que habías visto se puede hacer porque lo que ha pasado siempre está presente dentro lo importante es no pasar al plano de una memoria puramente representativa conceptual es tener la capacidad cuando estoy rememorando algo de evocar el algo la vivencia del algo el sentir del algo y no solo el recuerdo intelectual del algo que no sea pura memoria de la mente sino que sea una actualización de toda la vivencia de la cosa cuando se convierte solamente en un concepto ya estoy desconectado de la realidad viva y estoy empezando a tejer una fantasía que me alejará cada vez más de la realidad no solo de la verdad de la realidad que me alejará de la realidad que me alejará de la realidad Gracias por ver el video.